Esa niña no había sido vacunada. La última víctima de la difteria es una pequeña de dos años tras la dada de este llamasá, quien falleció tres horas después de llegar al robo el Rit Cabral en condiciones críticas. Según el director del centro Clemente Terrero, la menor había recibido la primera dosis de la vacuna hacía tres días antes de manifestar síntomas de la enfermedad. Llegó aquí con dificultad respiratoria severa, que hubo que intubarla, y cuando fue llevada para hacerle la tracheotomía, falleció en esos instantes, o sea, solamente duró tres horas en el hospital. En el hospital infantil hay dos menores que permanecen en sala de cuidados, manteniendo en 20 los casos que ha recibido el robo el Rit. Los otros dos, hay uno que sigue estable, está en observación por su estado y su complicación, y la otra que está en estado crítico en la unidad de salud intensiva. Pero ajenos a esta realidad, otros padres acuden al centro en busca de servicios, la mayoría ante la preocupación por enfermedades respiratorias. Cualquier madre le trae preocupación, pero yo lo traigo a mi mamá porque está tosiendo y fiebre. ¿Cuántos días tiene que acudir? Dos días. Fiebre, dolor en la espalda y muchachos. Ok. ¿Qué es lo que más te preocupa de esa situación? Porque todavía anda el cómico también. La neumonía, el COVID-19. En el Robert Rick Cabral, principal centro de referencia nacional, ha recibido al menos 20 casos de difteria en lo que va de año. Con unas 10 defunciones, el mayor foco de contagios continúa registrándose en Monte Plata. Margarita Miris, R. INI INI.